Y vamos a arrancar con la información exclusiva, con la cuña que nuestra querida Vale le da, o le pregunta, me han dicho, a María Luisa Godoy. ¿Se acuerdan cuando Ileth Vergara se va de TVN acusando una incoherencia en cuanto al discurso que tiene el canal público de equidad de género? Una incoherencia de lo que dicen versus lo que hacen. Sí. Bueno, la Vale dijo, uy, mira, acá está la María Luisa Godoy. Ah, el rostro femenino más importante de la estación. O sea, una mujer que lleva años en TVN, ¿qué opinará María Luisa Godoy de lo dicho por Ileth Vergara? ¿Quieren saberlo? Sí. ¿Lo revisamos? ¡Odio! ¿Cómo que le plé, ella, entonces? ¿Es polémica? Es polémica. Vale, y te gustaste por la polémica de Ileth Vergara que llegó incluso hasta el Congreso con una ley que hay pocos rostros femeninos en TVN. ¿Qué opinas sobre eso? No, yo creo que estamos en otra cosa ahora. Yo le tengo mucho cariño a Ileth, me llevo súper bien con ella, pero ¿somos hartas en tener en TVN? No, mira, no he hecho la cuenta, para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva mujer por primera vez. Vemos animadoras, ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar que yo me manejo mucho menos como funciona, porque yo nunca he estado en el área deportiva. Entonces, la verdad que, no sé. ¿Qué animadora potente tiene TVN? La Carmen Gloria Arroyo es una tremenda animadora y hoy día, en general, los canales tienen como dos mujeres, dos hombres, en general para los programas, porque bueno, porque sabemos que es un nicho que ha bajado mucho y que hay que apretarse y que todos tenemos que hacer más cosas. Y así funciona hoy día la tele, que los presupuestos son mucho más agotados, que el negocio se disminuyó a la mitad, porque hoy día están las plataformas digitales y todo eso que ha crecido mucho más. La entretención como Netflix y todo lo que sabemos, el cable, cómo ha crecido. ¿Pero este cual no lo animarías a jugar? No lo sé, no lo sé, todavía no sé, es una decisión que tiene que tomar el canal y que, nada, obviamente yo siempre voy a estar disponible para lo que el canal quiera, pero también hay otras animadoras que lo harían increíble. Ahí estaban las declaraciones de Mari Godoy, si me quedaron los anteojos, le pedí los anteojos a Sergio. ¿Y te sirven? Sí, pero es una gremelaza, porque yo no lo limpié hace como cuatro años, no, no, se ve todo, ya. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, evidentemente que el rostro más importante de TVN había que preguntarle respecto a esto. O sea, es el único rostro femenino con Carmen Gloria Arroyo y sería... Claro, son los rostros principales, porque después podríamos decir Carla Jara, ¿cierto? Pero que no es como conductora oficial del canal. Yo primero, de verdad, quiero destacar la camiseta puesta que tiene la Mari. Yo siento que ahí los brazos, pero se le endurecieron kilométricamente, porque la remó, la remó la pobre, para poder justificar justamente lo que está haciendo su canal. Porque, a ver, María Luisa empieza a hablar de, sí, hay mujeres, está la número uno, que es Carmen Gloria Arroyo, pero además tenemos muchas personas tras cámaras, mucho poder femenino tras cámaras, que obviamente los medios de comunicación se agradece. Pero la gente también necesita una señal, necesita en pantalla una señal de equidad. Y quiero recordarles, para iniciar el debate, las palabras en ese momento de Ivette Vergara. Ella dice, cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género, y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, que eso es cierto, absolutamente cierto, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda. Incoherencia que, por lo menos yo, desde lo que vemos en pantalla, lo comparto porque la gente no sabe quiénes están tras cámaras. Genial que citan mujeres al poder, pero el poder también tiene que ser una señal que se transmita. Y evidentemente Ivette Vergara, cuando da esas declaraciones, está hablando a nivel de rostros. No creo que se refiera a esto de la equidad. Claro, el discurso público. Claro, o sea, tiene un punto ella también. Y a ese claramente María Luisa Godoy no se refiere. Igual estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice, porque finalmente el canal TVN y en general, bueno, ayer lo que pasó con el ministro, que nosotros somos un canal de farándula, estamos hablando de farándula, pero igualmente sabemos lo que pasó, evidentemente. Eso es para demostrar a la gente que hablamos cosas también juntas a veces. Claro, a mí sí, claro. Uno estuvo, a mí lees, no vimos nada, no vimos nada. No, pero es súper genial. Es que es súper genial porque te da una señal que tiene que ver con que este gobierno era un gobierno feminista, es que lo ponen como bandera. Entonces hay que tener mucho cuidado con las banderas que uno se pone, porque después te las cobran. Hay que ser consecuente y coherente en la vida. Exactamente. Si tú asumes una bandera de lucha es para toda tu vida. Si no, no la sumas y déjala al lado. Sí, y en este país el tema del feminismo, porque a veces pienso que está mal entendido el feminismo, porque habla de alguna manera de igualdad entre hombres y mujeres. No tiene más que ver, no es más que eso. En el fondo, fondo, así simple. En siquiera igualdad, equidad. Equidad, bueno, somos iguales ante todo. Entonces, pero eso, ¿cómo cuesta que eso pase muchísimo en el canal? El canal en TVN ha sido, aún creo yo, siendo un canal del Estado, más difícil. Yo siento en esta pasada que no sé con quién estar de acuerdo. Como no sé con quién estar de acuerdo, no sé si con Ivette o con Mario, porque Ivette dice, no es un canal donde exista la queda de género, pero es que si no tienen rostros tampoco, seamos honestos. No tienen rostros, tienen al huevo, a la Carmen Gloria, a Eduardo Fuente y a la Mari. Pero andate a deporte, porque por ejemplo, Ivette Vergara dice, deporte y estelares, los estelares los manejan hombres. El panel de jurado de mi nombre es, en lugar de ser dos mujeres, se decidió que fueran dos hombres y una mujer. Deporte, ¿qué es a lo que se refiere Ivette Vergara? ¿Quiénes hablan de deporte en TVN de Chile? Un 99,9% hombres. Mira, yo de María Luisa Godoy hubiese igual esperado unas declaraciones que para la opinión pública o para quienes las estén mirando, generen como un poquito de que ella tiene empatía con Ivette Vergara. Yo, me faltó eso de María Luisa en cierto sentido, como, o al menos decir como, pucha, no sé, un tema de ella tan personal. Yo no encuentro que si ella no está de acuerdo, a ver, la Mari dice que, o sea, habla de TVN en general, algo que el público no lo ve porque son los trabajadores que están tras pantalla. Si para ella es un canal donde se exige la equidad, ¿por qué voy a tener que avalar palabras de otra persona? Para mí no va la equidad en general. Solo que en términos de rostro no existe esa equidad. Porque a mí va con que Ivette no era del gusto de TVN, nada más. Cuando hablamos de equidad, la visión del canal de sacar a Ivette Vergara no es por sacarla por el tema de equidad y género, la sacan porque no resultó, porque en deportes lo que se habla en los canales es el fútbol y deportes, el polideportivo que explicaba yo, que va a ser Ivette Vergara, que es hablar de todos los deportes, menos de fútbol. Ivette Vergara lo hace muy bien, pero eso nos vende en el canal, la gente se va inmediatamente para otro canal si no tiene fútbol. Y ella no sabe de fútbol. Sí, pero Sergio, hay una cosa que tiene que ver con el canal, el canal está marcando 1.3 en la mañana en el matinal. ¿Qué? Sí, 1.3. Y 5.8 está ganando Chilevisión 5.7, le sigue, no me creo que va, Mega y 5.3, es canal 13. Durante las 5 horas, si tú tienes un programa 5 horas marcando 1.2, ¿qué es lo que marca? La señora en la casa, para que sepa, un punto es lo que marca un canal de cable, o sea, al máximo. No, ¿no sabe? O 0.9, ya. Pero tienes a no sé cuántas personas trabajando. Nosotros en la red, en el Hola Chile, en la peor época de nosotros marcábamos 2. Entonces, ¿qué pasa? Todas las 5 horas. ¿Qué es lo que está pasando con TVN? ¿A cuántas personas? Porque, para entender el tema, finalmente TVN, como es un canal público y es un canal del Estado, tiene que atender a muchos toquis, digamos. Tiene que pedir permiso hasta el presidente, el presidente es el que da la pasada, el presidente de turno. Hacer una pauta al TVN es... Entonces es terrible, la Julia, de hecho, tú me has contado acá lo difícil que es participar. No, lo que te quiero decir, no, quiero hacer como... Un contexto. Un contexto de lo que está pasando en la industria. ¿Por qué María Luisa puede defender ciertas cosas? Porque ayer salió el estudio de cuánto está marcando TVN y por qué están perdiendo. ¿Cuánto está marcando Canal 13? Acá, obviamente, cuando tú llegas a un evento de Velvet, después de que te han dicho esto y te fueron a preguntar, todas las cuñas, porque yo lo vi en vivo ayer el evento, le fueron a preguntar lo mal que estaban, evidentemente, ella también puede salir con un tema de defensa a su canal. ¿Cachai lo que te quiero decir? Porque también se tiene que defender de ella. Pero particularmente en el caso de Velvet Vergara, acá la decisión no es... Así que, amigo, si tiene conexión. Sí, sí, está bien. Sí, sí, tiene, por supuesto. Camiseta puesta la María Luisa, pues. Gracias a Michael, que perdiera a Michael que lo molestaba porque el hermano que le iba mal y él siempre con la camarada. Sí, yo por eso admiro a la Mari. O sea, lamentablemente, lamentablemente, lo que hay acá es una decisión editorial del canal, una decisión de presupuesto del canal y que no haya proyectos para ella. Entonces tú decís, claro, ok, ¿de dónde buscáis gente? O sea, por ejemplo, tú me decís, Eva Gómez perfectamente podría llegar a TVN, por ejemplo, que está sin canal. A lo mejor puede ser un poco más barata. O sea, yo creo que el canal está buscando y sé que están buscando un rostro femenino, pero es muy difícil buscar en el mercado. Ah, está lleno. Perdona, ¿sabes qué? El mercado está lleno. El mercado está lleno de rostro femenino que se podría llevar TVN. El problema que tiene TVN, ¿sabes cuál es? El de dos problemas es que tiene mucho que ver con lo que decía la Carla. Mientras tengan el teléfono rojo, que hoy día estaban todos hablando de Monsalve y del caso estaban en el restaurante peruano y ellos en Narnia, en Narnia. O sea, de verdad, hablando una cuestión así como Monsalve no existe. ¿Por la línea editorial? Entonces, puedes poner a la Cecilia Boloco a hacer ese matinal, pero mientras tengáis esa línea editorial que a la primera te llaman y te retan y te hacen bajar temas, no vas a poder con alguien más. ¿Qué tiene que ver eso con la salida de Iber Vergara? ¿Por qué está hablando de Iber Vergara? Iber Vergara, Iber Vergara, cuando dice que el tema es la equidad de género en TVN, la crisis de TVN es mucho más profunda que la equidad de género. Oye, yo tengo una pregunta que no ha que ver con la salida de Iber Vergara. antes de la... para que terminemos la idea de equidad de género la Dani también tiene algo que quiere decir. Vámonos al matinal, porque hablamos de equidad... Hay pocos rostros, sí hay pocos rostros, pero el matinal... Yo le tengo buena onda a todos los que están en pantalla, no es nada contra ellos, pero el matinal decide... Pero yo lo haría mucho mejor, dilo. No, no, decide poner en el espectáculo a un hombre o a una mujer. A un hombre, John Reyes. A una mujer, a un hombre. pero lleva 5 mil años y van todo. A ver, estamos hablando de señales de equidad de género, ¿no? Para que después nos lleguen con el discurso. Sí, pues tienes razón. Estamos... Participación especial, un hombre o una mujer. Simón. Simón Olivero. Un hombre. Animador, tenemos hombre y mujer. Uno y uno, me imagino que iban la cuenta. Acá una sección de veterinario, ¿a quién ponemos? Lindo. Un hombre, Sebastián Jiménez. ¿Qué mujer nueva se sumó? Carla Jara. O sea, tenemos a dos mujeres reconocibles en el matinal versus ¿Y la chef? Uno, dos, tres, cuatro, déjame terminar, cinco, también está la Daniela Castro. Es un 25% de todo. ¿A la chef? Ya, tres veces cinco. ¿No hay equidad? ¿Y quién es la jefa? Ah, sí, pero es que... Tú dices con los rostros. Yo estoy hablando de las señales que son... Si yo voy con la bandera, porque la equidad de género no es una bandera que tenga que andar tirando por la vida, es algo que tienes que demostrar. Obvio, es que los actos... Si yo llevo con esta, y ahí estoy con Libet, le llevo con esta bandera, no solamente me tengo que preocupar de que en el poder, e insisto, me gusta que el poder femenino esté presente en TVN, estoy hablando de las jefaturas, pero también es importante que el poder femenino esté en pantalla. Obvio, porque es lo que se ve. Porque esa es la señal. Yo pienso que María Luisa Godoy jamás se va a quemar por nadie, porque primero está su trabajo. Eso era un punto que tenía notadísimo porque ella trata de no hablar del tema de Ivette y le encuentro de cierto modo razón porque ella se debe a los que le pagan el saludo y con quien paga la cuenta y los colegios de sus hijos. Entonces no se va a quemar y no se va a tirar contra el canal que ella trabaja por defender a nadie porque aquí es sin llorar. Es leal a sus jefas. Es leal a sus trabajos. Además de eso, son canales grandes aunque TVN sea gato. Igual es canales grandes. Y el segundo punto... Cuando saben, cuando saben, cuando van a un evento, todos los jefes de comunicación le dicen, ya mira, tú vas a ir al evento pero no puedes hablar de esto, esto y esto. Obvio. Lamentablemente, el que se me acasó es ser a arte a la gente que no pescan a nada. Y el segundo punto, yo encuentro que TVN... No hay ni jefe de comunicación. Bueno, el segundo punto, yo creo que TVN está buscando a un rostro femenino pero que no tenga ni una polémica farandulera ni nada que sea difícil para poder llevar. O sea, quieren a una, quizás segunda, María Luisa Godoy. ¿Por qué ustedes piensan que Karla Jara dejó hablar de Kaminsky? ¿En serio? ¿Por qué Karla Jara nunca más dio una declaración y nunca más hizo un live hablando de Kaminsky? Y yo me he enterado por maquilladoras y peluqueras de TVN que Kaminsky no va a las visitas a ver a su hijo, que le debe plata y que ella reclama todas estas cosas de maquillaje cuando lo están venando? Como en lo privado. Entonces, si ella no lo quiere decir públicamente cuando yo ya lo dijo es porque el canal la tiene que tener media frenadita. Eso es lo que estoy diciendo, se va súper condicionado. Dani, comparto 100% contigo porque cuando yo estuve reporteando la noticia de que Francisco se había ido a vacaciones y no le había pagado un peso a Karla Jara sé que a Karla del canal le habrían prohibido estar involucrada en polémica. Yo creo que el canal TVN funciona a la antigua. ¿Y qué mujer hay sin polémica, Karla? No, espérame. Karla, yo le escuché. También. Yo lo escuché. No es una fuente fidedigna, tampoco que la pueda dar, pero decían que Diana ay, tengo información de eso. Pedir, gracias, ¿se acuerda? Estas son informaciones. Estos son los peores reporteros de la farándula nacional. Yo les vendo cada vez que empezamos este programa, bienvenido al mejor programa de espectáculo, farándula, acá tenemos todo. Lo que pasa es que somos, nos retenemos. Nosotros vamos avanzados. A medida que vamos avanzando, nos vamos cortando de lo que reporteamos, de la información que manejamos. Somos los peores. Las palabras, pero eso es exclusivo, ¿no? Yo le quiero decir a la gente en la casa, lo que pasa es que nosotros acá en el panel, los que estamos acá, en este panel, no, la jura siempre se tira para abajo, no, eso no es real, no somos dispersos, lo que pasa es que nosotros conocemos a mucha gente. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos muchos cercanos, hasta podríamos decir, amistad con rostro, ah, como le llama la... Triple A. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no sabe acá si decir la verdad o estar la infidencia del amigo o ser periodista de espectáculo. Ah, no, siempre ser mejor persona que mejor feliz. Sí, claro. Entonces, como somos buenas personas, a veces salen informaciones como que usted dice, pero ¿qué quiso decir? Usted tiene que ver nuestras caras. Eso es lo que yo digo. este mi cumpleaños la cerré por 120 personas y voy en 145. ¿Qué tiene que ver tu cumpleaños? Porque la calidad alta la cantidad que tiene. Hay que ver muchos rostros triple A. Triple A. Muchos rostros triple A. Obviamente, yo creo que el tema de Carla Haya... Triple A. Ya, pues vamos. ¿Qué información manejas tú, ¿Por qué estamos hablando de Carla ahora? Porque ahora viene una información interesante. Escuche, como estar equivocada, lo digo, que no es lo que escuché, sino que es la información que me dieron, que están, que María Luisa va a abandonar quizá el matinal. ¿Eso es exclusivo? ¿Es exclusivo, pues? No, porque lo escuchó con el texto. Ya, después de eso, Diana la están tanteando y están en conversaciones con dos canales. Es muy difícil de pensar en cuáles. Si ella está en Chile, lesión está... El 3 y TVN. Claro, 3 y TVN. Porque se fuera así de media. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque Michael diga que no... ¿Pero qué he dicho yo? Igual, ella, cuando uno hace un programa, está dando la cara de un programa y a ese programa no le va bien y lo van a sacar ahora el 24, se acaba, gran hermano, gracias a Dios. Y lo siento por ti, porque... Amiga, tú sabes cuánto estoy ganando en este programa. Pero eso es que para mí es que no es tema, porque tú te vayas bien. No, ¿sabes por qué lo digo con esa tranquilidad? Porque Michael está arriba, igual que la Dani. Estamos arriba nosotros, a lo mejor. Entonces, estamos ahí diciendo, no, no quiero, no, no quiero este contrato, no quieres peor, te voy a todo. Así estamos. Bueno, entonces, Carla Jara es muy bebé todavía. O sea, tiene 40 años. pero televisivamente hablando y como su vida, su vida... No se puede un matinal de cinco horas. No se puede, claro. Y no es porque, ojo, yo no quiero decir que una persona no puede hacer un programa de cinco horas, no estoy diciendo eso, yo creo que cualquier mujer, como todas las mujeres, lo logramos. Pero, TVN, como hemos hablado, todo el rato, en el principio, tiene un tema con lo editorial, con el Estado, y con muchas cosas. Entonces, eso no va a ser. ¿Usted qué información manejaba de Diana? Tengo información de dos lados de este tema, pero ¿quieren que la aguente? Sí, por favor. No, quédate, guarda de la. Mira, para afirmar un poco la información de Carla, la productora ejecutiva de TVN, yo la conozco, del Buen Matinas de TVN, yo la conozco muy bien porque ella fue la productora ejecutiva de Mujeres Primero, en la época en que, yo trabajé con la Mane, en la época en que, es la mejor jefa del mundo mundial. En la época en que, Mujeres Primero, despidió a Antonella Ríos con Janine Leal, y puso en la animación a Bolinas Rojas con Catapulido. Y en ese momento, yo me acuerdo clarísimo que la Mane, le pidieron el proyecto de animadoras ideales para ella de un matinal. y ella, como animadoras ideales, presentó la dupla de Diana Boloco y Connie Santamaría. Para ella, esa dupla eran las mujeres ideales para animar un matinal. Por lo tanto, es muy cierto que a la productora ejecutiva de TVN le gusta a Diana desde hace mucho tiempo. Ahora, yo cuando vi esta información en la prensa... Es rara la dupla que hizo, po. Y matinales... Es rara como como pasamos del ideal, como llamamos, ¿no? Y Diana con Eduardo. Mike, que es una cosita, y perfiles alejados de los escándalos, sí. Sin duda. Entonces, cuando yo vi esta noticia, me acordé de esto y ayer fui al tiro, así como... Tom, tom. Camarín de Diana. Diana, en verdad que te va a ir para TVN, eh. No te vas. Chiquillos. Chiquillos. Hay cosas que yo le contaría. La Diana no tenía idea. De hecho, a ella le queda... A ella no se le termina contrato en diciembre de este año. Le queda más contrato en la televisión. No, le queda más. Entonces, hoy día, no hay ni una conversación más allá del rumor y la Diana le queda tiempo todavía en la televisión. Y TVN no tiene ni uno para pagar una cláusula. Y los presupuestos son muy agotados. Tú ya estás encerrado en el mega, ¿qué es decir? Que no tenía idea. Uno nunca cuenta sus proyectos. Ah, no, 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 Gracias.